Bueno, nosotros estamos capacitando y formando a los microempresarios en la parte de contabilidad de costos, inventario, servicio al cliente y mostrando el microcrédito que tenemos con convenio con Comultrasan. Inderba nos está apoyando a que los hijos de esos empresarios estén aquí entretenidos para que ellos se puedan capacitar y concentrar en la formación que estamos dando. ¡Buenos brazos! Queremos ir a todas las comunas, a todos los corregimientos, ir a fortalecer a los microempresarios y como dice el alcalde Darío Echeverry, que es el que encabeza todo lo que estamos realizando, es el fortalecimiento empresarial para mejorar la productividad de Barranca Bermeja. ¡Gracias!